¿Cómo se sabe mi sensación? De acuerdo a RT, la marca se encuentra en el margen izquierdo de el sistema cardiovascular y los órganos principales de una mujer. Un trabajo de temática médica que actualmente forma parte de la colección del fondo británico, Royal Collection Trust, Alan Donizorne, determinó que la huella digital sobre la superficie del papel está hecha exactamente con la misma tinta en la que está realizado el dibujo, de tono entre rojizo. Y marrón, adiós al poeta maya. Muere Humberto a cabal a los 67 años de edad a sí mismo. El especialista sospecha que la marca la dejó accidentalmente el propio Da Vinci, quien, sostuvo la hoja con los dedos manchados de tinta, la ubicación de la marca en el costado izquierdo, acompañada de otra marca correspondiente a un dedo índice en el lado reverso, se condice con el hecho de que Da Vinci era zurdo. Por todo esto, Donizorne califica la mancha sobre ese trabajo artístico como, el candidato más convincente a una huella dactilar de Leonardo. En relación a otras marcas digitales presentes en diversas obras del autor de la Yoconda, hay manchones, e impresiones parciales en otros dibujos de Leonardo, pero, este es por lejos la huella dactilar más fresca, clara y definitiva, del célebre artista, expresó Martin Clayton, actual curador de la colección que incluye la obra. Y concluyó que, gracias a este descubrimiento, realmente se puede sentir al hombre trabajando sobre su obra, con los dedos empapados en tinta. Auc. 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 Auc.